Yo me vengo al monte, para ser pesado. Pilla la peña por banda ahí, estoy en las esquinas de los matorrales. Pilla la peña por banda ahí, en cuanto pasa la peña. Mira tío, 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 oíste tío, 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 tía, peña, déjame, pesado que eres un pesado. Tío, 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 ¿sabes? Tío, 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 déjame, déjame que eres un pesado, déjame, déjame que eres un pesado. Yo ahí detrás de los matorrales, en el río. Oye, oye tío, 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 pesado, déjame, pesado, pesado. A mí me dicen, a mí me dicen que no sea pesado, que no sea pesado a mí, me dicen. ¿Cómo voy yo a no ser pesado? ¿Cómo voy yo a no ser pesado? Yo detrás de los arbustos ahí, oye, 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 mira, mira. Pesado, eres un pesado. No, yo, yo no quise, pero, yo quise, pero no.